Aficionados y aficionadas, hermanos y hermanas, amigos y amigas de Soy San Antonio Fútbol, soy Sa. Bienvenido a la primera resumen del año 2022 de la USL Championship, la campeonato de la USL. Hemos terminado la primera semana de partidos. Este es el resumen de todos los partidazos que tuvimos este fin de semana. Comenzando el sábado con Loudoun United contra Indy 11, el 11 de Indianapolis. El año pasado, Loudoun United no era un equipo muy bueno. Tuvo que esperaba hasta el fin de mayo para tener su primera victoria. Este año comenzó con una victoria 1 a 0 contra Indy 11. Charleston Battery contra FC Tulsa, otro partido bien interesante porque tuvo Matt Sheldon. Matt Sheldon el año pasado jugó con Tulsa. Este año está jugando con Charleston. Charleston salió con la victoria 1 a 0. El Miami FC contra Red Bulls, número 2. Fue Miami FC que puso los 2 a los Red Bulls, número 2, ganando 2 a 0. El Memphis 9-0-1 contra Pittsburgh Riverhounds, Memphis. Pobrecito, Memphis no pudo. Pittsburgh Riverhounds desamparon 3 goles y ganó 3 a 0 contra el Memphis 9-0-1. Louisville City, uno de los favoritos para ganar de la conferencia del este, ganó 1 a 0 contra Atlanta United. Dos. Cambiando a la conferencia del oeste, tuvimos Colorado Springs switchbacks, los switchbacks de Colorado Springs contra los campeones del USL del año pasado, Orange County SC. Y fue los switchbacks de Colorado Springs ganando 2 a 1 contra Orange County. Los toros de RGV, Rio Grande Valley, toros, el equipito que está ahí sur de nosotros de aquí de San Antonio, unos 13 horas y media, 4 horas de aquí en Edinburgh, salieron victoriosos contra Oakland Roots con el golazo de Frank López. El cubano chico metió un gol ganando contra Oakland Roots. Los toros vinieron victoriosos 1 a 0. Phoenix Rising ganando. Zamparon 4 goles en el primer tiempo. Parece que iban a ganar este partido facilito. 10 a 0 contra Monterrey. Permiso contra Monterey Bay. Y parece que iban a zampar 10 goles, pero Monterey Bay batalló. Metieron dos goles en el segundo tiempo y el partido terminó con Phoenix ganando todavía, pero fue 4 a 2. Phoenix parece también uno de los otros favoritos para ganar el campeonato. También con, claro, el equipo local San Antonio FC. San Antonio FC ganó 1 a 0 un gol del francés. Fabian García metió el golazo, el que hizo la diferencia contra Detroit City FC. Detroit tuvo dos hijos de San Antonio. Empató, Teo Fass y también en Maxi Rodriguez. Fue un buen partido, un buen comienzo de la temporada para dos equipos. Ahora vamos a California del Sur, donde tuvimos un buen partido con San Diego Loyal y los dos de Los Ángeles Galaxy. Fue San Diego Loyal ganando este partido con un alto gol en el 90 minuto y ganó 2 a 1 contra los dos. Y el último partido del sábado fue Sacramento FC ganando 3 a 1 contra El Paso. El Locomotive just no pudo. Bueno, vamos a ver cómo termina porque este es un equipo muy bueno. Yo creo que ellos van a tener más ganados que derrotas este año. Tenga cuidado con El Paso. Y ahora los dos partidos del domingo tuvimos el primer empate de la temporada entre Birmingham Legion y los Tampa Bay Routes. Tampa Bay Routes fueron finalistas. Fueron finalistas el año pasado. Ganaron perdiendo contra Orange County el final, pero también comenzaron este partido con un empate. Un punto en Birmingham. Un punto es un punto que es bien importante esta temporada. Especialmente tan temprano en la temporada. Y el partido final de la semana número uno fue New Mexico United. Nuevo México unido contra la Luz. The Lights de Las Vegas. Y es fue New Mexico. Nuevo México ganando 2 a 0 contra Las Vegas. El equipo que no jugó esta semana fue Hartford Athletic. El Atlético de Hartford, Connecticut. No jugaron esta semana. Ellos comienzan la temporada el próximo sábado. ¿Qué piensan amigos y amigas, hermanos y hermanas de Soy Saft? ¿Qué piensan de este resumen? Ojalá que te guste. Si te gusta, ponga ese corazoncito en el Instagram. Si no, pongas ese like en el Facebook o Twitter. Como sea, nos sigues por favor. Ojalá que te guste. USL Championship. Vamos a ver cómo van los partidos la segunda semana.